Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Tienen al soberbio pandillero con amplio récord criminal en Chalchuapa. El pandillero fue detenido durante un procedimiento en Chalchuapa. La mañana de este martes, la Policía Nacional Civil informó sobre la detención que un peligroso terrorista de la 18 es el pandillero fue identificado como William Armando Rivas Hernández alias soberbio quien fue detenido por agrupaciones ilícitas en Chalchuapa, Santa Ana de acuerdo con la información que las autoridades tienen antecedentes por hurto, conducción temeraria y desórdenes públicos. Este sujeto que tanto daño ha causado terror a la población pagará con cárcel por cada uno de sus delitos, dijo la policía por medio de las redes sociales. Por sus tatuajes lo más seguro es que este pandillero fue deportado o tal vez viene de Los Ángeles, California, son pandilleros que han estado presos por diferentes delitos en Estados Unidos y quieren venir a joder a El Salvador. El presidente de El Salvador es estricto y quiere capturar a todos estos homicidas porque ya no quiere más muertes aquí en El Salvador y estos necios no entienden que nuestro país El Salvador ahora con el presidente Bukele es diferente. La vida de los salvadoreños se respeta y la de los agentes policiales también. Después de la muerte del policía en Chalatenango a estos pandilleros se les puso más difícil vivir aquí en El Salvador porque todavía quedaban muchos escondidos. Voy a seguir con otra noticia amigos y amigas. Capturan a Leche Pandillero que posee amplio récord delictivo. Según información policial alias Leche ayer lesionó a un joven en Nejapa por lo que fue capturado en la colonia Palmira de Quetzaltepec de La Libertad. El plan control territorial continúa siendo efectivo luego que en las últimas horas las autoridades hayan capturado a más sujetos que se dedicaban a delinquir y a tentar contra la vida de los salvadoreños la Policía Nacional Civil. Confirma la detención de un pandillero del barrio 18 que enfrentará la justicia por el delito de agrupaciones ilícitas se trata de Christopher Alejandro Espinosa Escobar alias Leche quien posee antecedentes delincuenciales por tráfico de drogas, hurto y lesiones según información policial alias Leche. Ayer lesionó a un joven en Nejapa por lo que fue capturado en la colonia Palmira. De Quetzaltepec de La Libertad de Este Pandillero enfrentará nuevamente la justicia. Esta vez podría permanecer varios años tras las rejas. Ahora sí se están poniendo las pilas los policías en capturar a estos asesinos. Ya que el presidente Nayib Bukele les dio nuevas órdenes de buscarlos hasta debajo de las camas. Antes se hacían menos capturas pero ahora con la nueva estrategia del presidente Nayib Bukele están capturando a más de estos asesinos aquí en El Salvador. Ya era tiempo que estos soldados y policías se pusieran las pilas para capturar a estos sádicos que lo único que piensan es en matar. Voy a seguir con la próxima noticia amigos y amigas. Llevan ante la justicia a sujetos acusados de quitarle la vida a un agente policial el pasado 16 de mayo. Los tres implicados forman parte de la clica Fulton Loco Salvatruchos del programa Hollywood. De la MC3 en Chalatenango el juzgado especializado de instrucción a uno de San Salvador recibió este martes la solicitud de imposición de medidas contra Francis Antonio Gómez Calderón alias Monqui José Armando Gutiérrez alias Viejo Montes y Salvador Enrique Portillo alias MC4. Estos individuos están acusados de los delitos de homicidio, agrupaciones ilícitas y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego. De acuerdo con la investigación fiscal estos sujetos son responsables del asesinato del agente policial Maximino Vázquez quien se encontraba patrullando en el cantón El Zapote y fue atacado por los pandilleros el pasado 16 de mayo en Nueva Concepción Chalatenango. Los tres implicados forman parte de la clica Fulton Loco Salvatruchos del programa Hollywood de la MC3 en Chalatenango permanecerán bajo prisión a la espera de la audiencia de imposición de medidas que se llevará a cabo el próximo 31 de mayo a las 8 de la mañana donde les van a dar su condena. A estos delincuentes los van a seguir investigando para darles más años en la cárcel. El mismísimo presidente se va a encargar de que estos criminales no salgan en libertad porque estos asesinos de policías van a pasar décadas en la cárcel. Las nuevas reformas a las leyes no van a permitir que sigan matando. Es para esto que el presidente Bukele hizo reformas a las leyes para que los crímenes no queden en la impunidad y estos delincuentes no salgan libres. Voy a seguir con la próxima noticia amigos y amigas. Los delincuentes corren al ver una patrulla y dejan abandonadas armas y drogas. Las autoridades mantienen un patrullaje en la zona con el fin de localizar a los delincuentes. Involucrados en estos hechos la Fuerza Armada de El Salvador Fáez localizó diferentes ilícitos que fueron abandonados por presuntos pandilleros en Ciudad Real. Santa Ana el reporte de las autoridades indica que ante la presión ejercida durante operaciones conjuntas en Comunidad de Santa Ana los criminales están optando por abandonar ilícitos. En Residencial Terife 4 de Ciudad Real abandonaron un revólver calibre .357 Mientras que en Ciudad Real los delincuentes dejaron 12 porciones de marihuana las cuales fueron lanzadas dentro de una botella hacia afuera del muro perimental de dicha comunidad. Las autoridades mantienen un patrullaje en la zona con el fin de localizar a los delincuentes involucrados en estos hechos. También la Policía Nacional Civil informa que localizaron un fusil AK-47 en una vivienda abandonada en Sonzonate mientras nuestros agentes patrullaban la zona. Junto al arma enterrada se encontraban 5 cargadores, 39 municiones, 9 cartuchos para escopeta. Con los estudios científicos se determinará en qué homicidios fue utilizada. Vamos a desarticular y desarmar por completo a los terroristas. Se están hallando armas que tienen enterradas estos pandilleros. El presidente Bukele está bravo con estos terroristas y los va a dejar sin nada. Sin armas, sin dinero, sin jainas y sin homeboys. Estos pandilleros ya no van a tener nada que comer y ya no van a existir más en El Salvador. Hasta aquí las noticias. Muchas gracias por ver mi video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!